¿Qué es el sistema de referencia? ¿Qué es el sistema de referencia? El tribunal ha planteado de manera concreta tres aspectos. Primero, hay una auditoría de todos los partidos políticos. Solo Libertad y Refundación no han nombrado al técnico. Esos auditores llevan cuatro módulos de transmisión, escaneo, transmisión, integración, escrutinio, y no han encontrado nada irregular. Se está trayendo una empresa certificadora para que venga a certificar todo lo que se está haciendo y, aparte de eso, el tribunal ha garantizado que no van a operar ningún sistema. El tribunal ha estado trabajando con la empresa, ha estado revisando los contratos que tenemos, se establece que se puede rescindir por mutuo acuerdo, pero no vamos a rescindir el contrato mientras no tengamos la garantía de que tenemos algo que pudiera reemplazar lo que tenemos. Nosotros no podemos ser irresponsables. Todos estos candidatos y estos partidos que plantean estos temas tampoco dan solución. No nos dicen cómo lo vamos a resolver. Y después, el día de las elecciones, si no tenemos una transmisión fluida, ágil, rápida y garantizada, porque recordemos que nosotros le mandamos la imagen directamente a cada partido. Entonces, son dos temas. Un tema es lo que deseo y otra cosa es lo que se puede hacer. El tribunal está consciente de que hay un conflicto, de que hay un tema planteado en la mesa y hará lo posible por ver cómo lo resolvemos, si eso es cambiando especificaciones, quitando su operación o cambiando de empresa, pero no se hará hasta que no tengamos la garantía de que tengamos los insumos, los sistemas y los programas que puedan reemplazar de manera garantizada lo que se está haciendo hasta este momento. Gracias. 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 Gracias.